¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Fles, un beso de un vídeo sorpresa Tanto para vosotros como para mí Ya que me ha llegado un paquete Inesperado Estaba quitando aquí, lo maté, tocado el timbre Y aprendo un paquete, primero estoy aquí con un cuchillo Y abrimos si mi cámara se porta bien O no se porta bien, como se mueva mucho Espero, no te rías Pórtate viendo, ¿vale? Ya le he llevado un paquete aquí, veréis Aquí está el paquete, quiero tapar esto, que se ha ido a mi dirección Voy a taparlo, aquí he llevado un paquete, ¿de acuerdo? Y la verdad es que yo esperaba un paquete, sí Me esperaba dos paquetes Este es uno, pero si es el que creo que es Ha llegado demasiado pronto, ¿vale? Para lo que yo esperaba Así que vamos a abrirlo Vamos a abrirlo, chicos, porque si es eso Tengo que decir unas palabritas, vente Vamos a abrirlo aquí Cuidado, cámara, cámara man No, cámara woman En el caso, ¿vale? ¿Estás preparada? Venga, vamos a abrirlo juntos ¡Eh! Que sale esto, esto no puede salir Espera, voy a abrirlo a revés Voy a abrirlo así, ¿vale? Si hay direcciones me van a mandar muchas cartas de amor Seguro No, no de odio no, ¿eh? Bueno, también la acepto Vale, ya puedes Vamos a lavar A ver qué es, chicos Ahora como no sea Pam, pam Cha-chan Cha-chan Bueno Creo que sí que es Y creo que ya sabéis lo que es, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a quitar esto que es las burbujitas de amor Para que no se estropeen las cosas Y, chicos Esto No quiero, no quiero, quiero ir con cuidado ¿De acuerdo? Es una presentación muy bonita Y a ver dónde está ¿Por qué lado está? Vale, está al otro lado Vamos a romperlo Creo que está aquí A ver ¡Soy muy tope! Más cajas, ¿eh? Chicos Y atención Vale Chicos Mira lo que me ha llegado Esto no sé por qué está todo frío Será porque yo Ahora ¡Ah! ¡Se ha soltado! Mirad, se ha soltado la plaquita Da igual Un tornillo no lo pongo yo bien Se ha soltado, ¿lo veis? De ahí atrás No sé por qué hay un tornillito que se ha soltado Bien suelto Pero no pasa nada Ahí lo estáis viendo así bien, ¿no? ¿Lo veis? Esto 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 deberíais Deberíais de tener cada uno Uno en vuestra casa Porque esto es gracias a vosotros Chicos Esto es gracias Esto de aquí es gracias a vosotros De verdad No sé qué decir Muchas gracias Esto jamás Jamás pensé que Que llegaría A esto, ¿no? Me emociono un poco todo Pero Me emociono sin querer Esto Ojalá pudiera daros Todos cien mil Y ahora somos muchos más, ¿no? En el canal Estoy muy agradecido por todo De verdad Es un Es como que te reconocen El mérito nuevo El trabajo que tiene esto Pero para mí es un hobby Y el cual Creo que lo comparto con vosotros Y no sé No sé qué decir Solamente sé que Muchas gracias No sé Lo pondré Creo que lo pondré aquí Aquí en esta pared Aquí Lo pondré aquí ¿De acuerdo? Para que lo veáis siempre En cada gameplay O en cada Para que lo tengáis presente Porque estos Repito Esto gracias a vosotros ¿Vale? Yo solo Soy uno más No sé nada Ni nada por el estilo Vosotros más que es especial Y se agradece cada día De verdad Así que Chicos Esto me ha llegado El botón de YouTube Estoy muy feliz Solo puedo deciros Que de verdad Estoy muy feliz Y muchas gracias Chicos Estoy muy contento No tengo palabras Ya para describir esto Repito Jamás pensé que llegaría Tan lejos Ya somos en el canal Más de ciento Casi ciento cincuenta mil O más o menos Casi ciento cincuenta mil Muchas gracias Por estar conmigo Cada día Por darme tantísimo cariño Tantísimo apoyo En todos los vídeos Y esto Es un detalle Un detallazo Que me hace Darme más fuerzas Aún cada día Para seguir haciendo los vídeos Así que chicos Muchas gracias Lo voy a poner aquí Repito Aquí para que lo veamos Todos juntos Siempre Cada día Y nada Muchas gracias Por todo De verdad Chicos Desde aquí Os mando Mirad Voy a abrazar La cámara Fuertísimo Abrazo Os quiero mucho Y Chao